Gracias, señor presidente. ¿Crees lo que dices? ¿Crees en lo que dijiste? ¿Que Putin no puede permanecer en el poder? Ahora, es porque tú estás tratando de volver al camino, complicando las cuestiones. Pues sí, son tres preguntas diferentes. Número uno, no voy a volver a nada. El hecho del asunto es que estaba expresando la indenación que sentía hacia la forma en que Putin está tratando y las acciones de este hombre. Solo brutalidad. La mitad de los niños en Ucrania acaban de venir de estar con estas familias y así, pero quiero dejar en claro que no estaba articulando ahora y entonces un cambio en la política. Estaba expresando un ultraje moral. ¿Sentimientos personales? Sentimientos personales. Segundo, me preguntaste cuál fue la segunda pregunta. ¿La diplomacia se complica? No, no creo que sí. El hecho es que estamos en una situación donde lo que complica la situación actual es la situación actual. Son las cosas escalatorias que hace Putin, que hace que el mundo entero diga, Dios mío, ¿qué hace este hombre? Eso es lo que complica mucho más las cosas. ¿Qué le complica a nada, señor presidente? Déjeme ir, Stephen Holden. Señor presidente, gracias. Volviendo a nada, si siente que Vladimir Putin será removido del poder, es lo que está diciendo. No, estaba expresando lo que dije. Estaba expresando el ultraje moral que sentía hacia este hombre. No estaba articulando un cambio en la política y creo que tú sabes. Sigue en este rumbo, Putin. ¡Gracias!